Hola, buenos días, mi nombre es Olivia Enríquez, soy monitora de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Puente Alto y hoy día vamos a hacer la clase número 2 de Mosaico Decorativo. La semana pasada yo les dejé pendiente mostrarles algunas de las herramientas, como por ejemplo este que viene a ser el separador y que tiene aquí una pieza plástica de un plástico bastante duro y que lo que hace esta herramienta es separar la cerámica una vez que nosotros la hemos presionado con el diamante. Lo vamos a ejercitar ahora, ¿ya? La otra herramienta que quedó pendiente es un diamante que tiene esta forma y que asemeja un poco la mano y que es bastante sencillo de utilizar y que esta herramienta trae un gotario. Este gotario se usa para aplicar parafina al interior de esta cápsula. Entonces ustedes le ponen unas gotitas de parafina y lo que hace la parafina es que se desplaza hacia la zona de donde está el diamante y ayuda a que el corte sea mucho más suave, ¿ya? Entonces esa es la utilidad que tiene esta capsulita y que trae su gotario. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes vean cómo funcionan estas dos herramientas. Tenemos, por ejemplo, este pedazo de cerámica. Estamos trabajando prácticamente con cerámica gruesa. Esta es cerámica que se usa para pisos, para muros, ¿ya? Entonces nosotros colocamos, si quisiéramos partirla en dos, ponemos otra cerámica o ponemos una reglita y hacemos el corte en general bien presionado y que suene, ¿ya? Y después nos va a quedar una línea, el diamante nos va a dejar una línea acá y nosotros colocamos el separador. Aquí ponemos el separador más o menos ajustado a la línea y presionamos, ¿ya? Y ahí nos queda nuestra cerámica ya cortadita. Entonces esa es la función que cumplen cada una de estas dos herramientas que quedaron pendientes la semana pasada para ir ejercitándonos, ¿ya? Entonces, aparte de mostrarles y recordarles las herramientas que se utilizan para trabajar en mosaico, yo les comenté que la más importante era la cortadora de cerámica y que en la medida en que ustedes vayan ejercitando, vayan entusiasmándose con esta técnica, van a ir comprando el resto de herramientas. Lamentablemente, estas herramientas no son baratas, entonces pueden ir adquiriéndolas en el tiempo, ¿ya? Entonces, como parte del objetivo de esta clase de hoy, de esta clase número dos, vamos a hacer fondo, ¿ya? ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos una florcita y aquí yo la tengo prácticamente terminada, esta florcita en donde se le hizo un fondo de color amarillo, ¿ya? Y además se le pusieron algunos detalles para que no quedara tan plana, tan simple. Entonces, ahora vamos a ejercitar este fondo y lo vamos a hacer en esta zona. Entonces, vamos a semejar. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los pétalos de nuestra flor. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es cortar material para fondear, ¿ya? Y esa cantidad de material que vamos a cortar va a depender de nuestro fondo, de nuestro trabajo, ¿ya? En este caso, la tablita es bastante pequeña, por lo tanto, la cantidad de material también es poquito. Entonces, vamos a ir recortando un poco, hacemos un picadillo. Entonces, nos ponemos bien en la orillita de la cerámica y vamos haciendo los cortes, ¿ya? Así van reduciendo la cerámica de a poquito. En este caso, estamos trabajando con cuadrados, con rectángulos, ¿ya? Y vamos picando material. De repente, vamos a necesitar cortes más triangulares, en punta. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos en la mitad, en diagonal con la herramienta y vamos cortando, ¿ya? Entonces, recuerden también que todas estas piezas, ustedes las tienen que lijar para que les queden todos los bordes bien suavizados, ¿ya? Entonces, una vez que tienen bastante material, ustedes empiezan a fondear, a rellenar su trabajo. También recuerden que tienen que sacar los bordes de la cerámica. Si ustedes, por ejemplo, esta pieza la ponen en, por ejemplo, en la orilla, no tienen necesidad de sacar el borde, porque va a quedar, digamos, en la terminación de su madera. Entonces, se puede dejar el borde solamente en las esquinas, en los bordes del trabajo. Si esta pieza va adentro, tienen que sacar el bordecito, ¿ya? Entonces, con la cantidad de material que tenemos ahora, vamos a fondear nuestra figura principal, que en este caso, en la tablita, corresponde a nuestra florcita con sus hojas y con una florcita adicional. Esta florcita también la vamos a tratar de hacer para que vean cómo se pueden hacer esta forma, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir ubicando nuestras piezas y que tienen que ir de manera paralela a la figura, ¿ya? ¿Se fijan? Ustedes van acá haciendo el borde de la figura. En este caso, del... Ahí, por ejemplo, pueden colocar esta otra aquí. Y, entonces, mantienen una cierta paralelismo acá con esta. Y, además, esta mantiene un orden con la que viene. En general, uno no trabaja y pone una pieza así, que corta la cara, sino que se mantiene una cierta orden aquí, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí que yo tengo una especie de triángulo, me meto con una pieza triangular y le voy dejando un espacio. Ese espacio es... podríamos decir que ustedes lo definen, ¿ah? Hay personas que trabajan muy cerquita una pieza de la otra y hay otras personas que les gusta hacer esta diferenciación entre una y otra pieza, ¿ya? Entonces, aquí me voy acá y, por ejemplo, aquí puedo colocar esta pieza y fíjense aquí que se me abre. Esto va en esa dirección y esta va en esa dirección para allá. Y esta va así, ¿verdad? Entonces, yo me puedo meter aquí una pieza triangular para seguir la línea de mi hojita acá, de mi pétalo. Y después seguimos colocando nuestras piezas, ¿cierto? Esto es como un... como un puzle, ¿no? Ustedes van ubicando las piezas. Entonces, después que terminan de darle forma, por ejemplo, aquí podríamos colocar esta. ¿Se fijan? Entonces, aquí ya les queda la forma de su figura. Y cuando fraguemos, aquí va a haber una... se va a notar esta diferencia y se va a poder remarcar mejor la figura principal, ¿ya? Y después yo me voy alejando hacia los costados, ¿ya? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, me voy... voy jugando con cada una de estas piezas, ¿ya? Manteniendo este... esta, digamos, como... regla que tienen los mosaicos, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ir ordenando sus piezas y van generando este fondo, este llenado de, en este caso, la tablita, ¿ya? Se fijan que acá la tablita, en estos sectores, que no tienen tanto borde, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, se nota esta... se le deja la forma del pétalo. Acá lo mismo. sin dejarle tanto espacio, ¿ya? Eso es una cosa que... aquí está bastante más exagerado, por decirlo, para que quede clarito cómo se va llenando. y en este caso de la tablita, nosotros le pusimos, como para que tuviera un poquito más de color, que no fuera tan plano el trabajo, le pusimos unas hojitas, ¿ya? Y estas hojitas son muy sencillas de hacer. lo vamos a hacer con este color. Entonces, tomamos una... la herramienta, cortamos, y podemos, como les comenté la semana pasada, podemos dibujarla con un plumón dibujamos la hojita y vamos trabajando nos vamos por la orillita y vamos haciendo nuestra... nuestra hoja, ¿ya? ahí... ahí... y después, eh... recuerden que cuando trabajan con azulejo, que es la cerámica más delgadita, ustedes tienen que... eh... lijar todos los bordes, porque aquí hay mucha... eh... mucha porosidad por parte de la cerámica de este azulejo, por lo tanto, les quedan muy irregular los cortes. Entonces, hay que hacer este trabajo de... de lijado. ¿Ya? Aquí. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, como era una pieza en donde había... tiene un espesor distinto al naranja, fíjense... perdón, al amarillo, fíjense acá que queda bajito. Entonces, en este caso, nosotros lo subimos... lo subimos con... eh... goma eva. Entonces, pegamos la goma eva y probamos. Todavía nos queda un poco abajo. Volvemos a pegar otro pedazo y después volvemos a probar y ahí ya nos queda a la misma altura. Entonces, lo importante acá es que las piezas siempre traten de que queden a la misma altura de manera que cuando nosotros fraguemos el trabajo va a quedar todo impecable. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que hicimos acá con estas hojitas. Para hacer esta... esta florcita naranja tomamos una... una pieza cuadrada la vamos a recortar un poquito y le vamos haciendo con la puntita le vamos haciendo estas hendiduras. ¿Ya? Esto lo van a ir ustedes aprendiendo más adelante porque están recién digamos acostumbrándose con esta herramienta. Así es que tengan paciencia pero esto después ustedes lo van a poder hacer sin ningún problema. ¿Ya? Entonces solamente con las puntitas de la herramienta yo le voy haciendo estos cortes que asemejan un poco a petalitos de esta florcita chica. Aquí también que nos ayuda bastante para llegar a formar estos petalitos son las limas diamantinas. ¿Ya? Entonces acá por ejemplo tenemos una lima que es con ángulos tiene varias caras entonces yo puedo utilizarla para hacer notar mucho más la hendidura. Entonces voy a ir lijando siempre haganlo de abajo hacia arriba perdón desde arriba hacia abajo para no saltar el color. ¿Se fijan que se va generando la hendidura ahí? Entonces vamos ayudándonos con estas limitas para hacer trabajos como de más detalle. ¿Ya? Y vamos acá y les van a ir quedando estas especies de petalitos. este trabajo en general los mosaicos requieren de bastante paciencia estar aquí limando ¿ya? Un poco así ¿se fijan? No está 100% excelente pero muestra un poco la forma de cómo tienen que trabajar las piezas ¿ya? Entonces ahí va a formar parte de nuestra composición ¿ya? Y una vez entonces que nosotros tenemos más o menos listo nuestro nuestro fondo en muchos casos ponemos las piezas las presentamos todas lijaditas vamos presentándolas y una vez que ustedes estén seguras que tienen como que les gusta ahí pueden empezar a pegarla otras personas esto es como bien a criterio de cada una algunas personas les gusta trabajar directo es decir arman la pieza la instalan ¿cierto? y la pegan directamente y así van sumando sumando eso queda como a criterio de cada una de las alumnas de los alumnos bueno ahora quisiera enseñarles dos cortes bien entretenidos bonitos y uno de ellos es como para trabajar en animales ya sea para hacer plumas hacer el pelo por ejemplo y aquí tenemos un ejemplo que es este gatito en que si ustedes lo ven acá tiene este tipo de corte ¿cierto? que va dándole la forma del pelo ¿ya? entonces lo vamos a hacer en en cerámica gruesa vamos a utilizar este color café y vamos a hacer los cortes entonces lo primero es trabajar con pedazos más pequeños y lo vamos a cortar y más o menos dependiendo del del largo del pelito ustedes este va a ser el digamos la pieza de pelo ¿ya? pueden ser también piezas más pelitos más delgados ¿cierto? entonces van y llegan hasta el fondo de la de la cerámica y hacen el corte ¿ya? aquí puede ser así ¿ya? pero vamos a hacerlo con este y nos ponemos acá con la herramienta y vamos cortando no necesariamente tienen que llegar al tope sino que normalmente estas piezas son bastante delgadas ¿ah? dependiendo también del diseño de lo que ustedes hagan ¿ya? de lo que tengan para el dibujo en el fondo ¿qué dibujos van a van a utilizar? ¿ya? entonces una vez que yo corto esto en pedazos largos yo lo que hago es hacerles puntas ¿se fijan? hacerles puntas y ahí tienen un pelito se les hacen estas puntas y ustedes van armando su diseño normalmente cuando uno trabaja este tipo de cortes para hacer pelo tiene que trabajar con hartos tonos por ejemplo en este café claro colores vainilla blanco ¿ya? para ir dándole la textura del al animalito entonces así ustedes pueden estos cortes usarlos por ejemplo para pajaritos en tonos rojos en tonos negros quedan quedan súper bonitos ya así entonces van también trabajando esta estos cortes por ejemplo si yo quiero hacer agüita tengo un lago tengo un río yo también puedo trabajar estos mismos cortes y hago como una especie de aguas agüitas en tonos celeste en tonos azules blancos ¿ya? entonces yo después voy ubicando mis piezas les voy dando un poco la forma más orgánica de mi trabajo entonces van quedando de esta forma bueno y aquí tenemos un poquitito desarrollado los cortes para hacer pelo para hacer plumitas para hacer agua y lo que sí es importante siempre considerar que todas estas piezas las van a tener que lijar para que les quede suavecito los bordes y que cuando fraguemos esto se vea como un todo ¿ya? se puede ir matizando con distintos colores si van a trabajar con por ejemplo con un gatito con un tigre siempre es conveniente trabajar con fotografías a color de manera de que ahí ustedes van jugando con las tonalidades del color que más más importante dentro de la figura ¿ya? otro otro corte que vamos a ver ahora es un corte que para que se usa mucho para hacer rayos para hacer fuego para hacer soles ¿ya? y se trabaja con la cerámica puede ser la gruesa o también con la cerámica con la delgadita el azulejo entonces lo que nosotros tenemos que hacer nos metemos con la herramienta hasta el tope de la cerámica acá ¿se fijan? y cortan y también tiene que estar más o menos a la misma distancia en el centro de la cerámica entonces cortamos ¿ya? y les aparece en principio esta forma después volvemos a entrar de la misma forma ya al medio y así llegando al tope de la cerámica y ahí tienen ustedes otro corte ahí les van saliendo y lo bueno de esta cerámica es que los cortes son bastante limpios ¿ya? y después nos vamos por el otro lado de la cerámica si no tienen mucha fuerza y quieren hacer este ejercicio ponen la cerámica apoyadita en en la en la mesa y con las dos manos hacen el presiona aquí salió una bonita ¿ya? ahí también se fijan que esta forma de cortar siempre en la mitad de la cerámica les les permite generar estas piezas grandes ¿ya? que se ven muy bonitas cuando uno trabaja sobre todo en en espacios grandes muros que se yo ¿ya? y después preparamos un poco las piezas ¿cierto? le hacemos esto le damos una forma un poquito más en punta hay algunas esta por ejemplo que está estas piezas en general le dan un aspecto muy bonito a los trabajos cuando uno quiere hacer soles o quiere hacer fuego por ejemplo entonces se van preparando estas los extremos del trabajo de la pieza porque prácticamente no hay que hacerle nada salvo una que otra lijada por ahí para suavizar algunos algunas áreas pero en general los cortes son muy limpios bueno aquí tengo cortadas muchas más piezas entonces la idea sería que armáramos nuestro sol en este caso entonces vamos colocando las piezas de manera que vamos haciendo el circulito aquí pueden colocar por ejemplo gemas pueden poner espejitos ya entonces esto queda como muy a la creatividad de cada una por ejemplo nos queda esta forma se fijan y vamos de repente van jugando un poco con con las formas ahí por ejemplo ya para que no quede tan pesado también ustedes tienen que ir jugando con todas las piezas y ahí tienen ya un solcito y esto lo pueden decorar con otro tipo de material no necesariamente cerámica pueden utilizar como les comento espejos vidrios que si ya entonces eso creo que resumiría un poco la clase de hoy día y que como objetivo fundamental es seguir trabajando el método directo que quiere decir que yo tengo un diseño sobre una superficie y sobre esa superficie yo voy pegando mis piezas de manera directa entonces preparo la pieza ¿cierto? la elijo y posteriormente la voy pegando en la superficie eso sería el método directo la próxima semana vamos a a trabajar el fraguado del trabajo ¿ya? ahí vamos a ver por ejemplo la consistencia que tiene que tener el frague para que podamos digamos suavizar todo el trabajo y dejarlo todo sellado ¿ya? así es que eso sería también vamos a ver el método indirecto y espero que les haya hayan entendido y nos estaríamos viendo la la próxima clase gracias aquí tienen entonces en un acercamiento todo lo que hemos aprendido hasta la fecha estos cortes redondeados cortes rectos y esta forma mucho más dinámica más orgánica para hacer otro tipo de de trabajos como soles aquí tenemos los para hacer trabajar con animales plantas animales principalmente agua y acá tenemos todas las herramientas que se pueden utilizar en nuestro trabajo hay un ejemplo de un gatito y cómo van quedando combinados los colores para irle dando la textura y dándole la forma al gatito así que nos vemos la próxima clase chao chau 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 chau